Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Romina y hoy les traigo otra secuencia de yoga para esos días donde sienten el cuerpo muy pesado o que no se pueden concentrar en lo que están haciendo. Es una secuencia súper suave que los va a ayudar a sentirse muchísimo mejor. Es una secuencia ideal para arrancar el día pero la pueden hacer en cualquier momento. Así que bueno, vamos a empezar poniéndonos en una posición cómoda. Si esta postura les cuesta mucho se ponen un almohadón bajo los glúteos y si no también pueden sentarse de esta manera que los va a ayudar a tener la espalda mucho más derecha. Así que bueno, que elijan la posición que prefieran. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir el cuerpo apoyado sobre el suelo. Vamos de a poquito a centrarnos en el momento presente. Si la mente se va a otro lugar, la traemos al presente con la respiración. Entonces inhalamos por nariz, exhalamos por nariz. y percibimos cómo es este proceso, cómo es el aire cuando ingresa por las fosas nasales y vamos de a poquito a notar que la respiración se va alargando. relajamos los músculos de la cara. la espalda está derecha, abdomen adentro. percibimos cómo está nuestro cuerpo, percibimos cómo estamos respirando, más consciente y más consciente. Solo entréguense a la experiencia sin esperar nada a cambio. Vamos a empezar abriendo los ojos. Inhalamos. Levantamos los brazos. Exhalamos. De nuevo. Inhalamos. Inhalamos. Brazos arriba. Exhalamos. Brazos abajo. Y una vez más. Vamos a empezar estirando un poco el cuello. Vamos a llevar el mentón al pecho y hacemos movimientos. hacia un hombro. hacia un hombro. Por adelante. Y por adelante de nuevo. hacia el otro hombro. Medios círculos. Inhalando hacia un lado. Y exhalando hacia el otro lado. Inhalamos. Y cuando llego a un hombro vamos a terminar la vuelta sin llevar el cuello muy hacia atrás. Inhalamos suavemente. Inhalamos por adelante. Y exhalamos por atrás. Y una vez más. Inhalamos. Cuando llego al medio. Con el mentón al pecho. Voy hacia el otro lado. Inhalamos. Tres vueltas. Volvemos al centro. Vamos a estirar el cuello hacia un lado. Con la espalda derecha. Con la espalda derecha. La mirada levemente hacia arriba. Y ahora llevamos el cuello suavemente hacia el otro lado. Colocamos. Sueltamos. Entrecruzamos los dedos de las manos. Inhalamos. Llevamos pecho hacia arriba. abrimos pecho y exhalando cerramos codos y llevamos mentón al pecho espalda bien derecha inhalo voy hacia atrás y exhalo hacia adelante una vez más inhalo me lleno de energía y exhalo inhalo atrás y exhalando aflojo ya voy sintiendo como se empieza a despejar mi cabeza como se empieza a relajar mi cuello inhalamos brazos arriba y exhalando estiramos hacia un costado hagan respiraciones largas con conciencia sin forzar el cuerpo sin lastimarlo vamos hacia el otro lado inhalamos brazos arriba y exhalando me inclino hacia el otro lado muy bien muy bien ahora vamos a ir a posición posición 4 la postura del gato ustedes tienen que en esta postura poner las rodillas abajo de la cadera y las muñecas y las muñecas abajo de los hombros una vez que están ahí espalda derechita miramos hacia el frente inhalamos encorvamos la espalda y llevamos el mentón arriba y exhalando metemos la panza hacia adentro ponemos la espalda redondita y llevamos el mentón al pecho inhalo me estiro como un gato y exhalando llevo mentón al pecho ombligo hacia adentro repetimos inhalo y acompaño el movimiento con la respiración inhalo sigan a su ritmo pascal h Cuando terminen el movimiento nos quedamos en posición 4 Vamos a llevar glúteos a los talones Entrelazamos los dedos de las manos Llevamos pecho hacia arriba Y las manos las empujamos hacia arriba Y mantenemos Abra en pecho Inhalen, exhalen Aflojo Volvemos a posición 4 Y vamos a llevar la pierna derecha entre manos Inhalando Levantamos los brazos Las caderas están alineadas Apoyamos el empeine en el suelo Las caderas no se abren Están alineadas Bajamos un poco las caderas Y mantenemos No dejamos caer el cuerpo hacia abajo Siempre con control Alejamos Los hombros del cuello Bajamos un poquito la cadera Controlamos el movimiento Para los más avanzados Para los más avanzados Apoyan los deditos en el suelo Y levantan La rodilla del suelo Aflojamos Aflojamos Esa pierna Que está delante La estiramos Si esto es muy difícil Podemos apoyar Las manos En los muslos ¿Sí? Pero la espalda tiene que estar derechita Y mantenemos Inhalen Y exhalen Bueno Vamos a llevar Esa pierna Que está entre manos Al lado de la otra Y ahora vamos a hacer movimientos Hacia un lado Y hacia el otro De la cadera Y de los hombros ¿Sí? Como si quisiéramos Juntar Hombro Con la cadera Inhalen Exhalen Disfruten el movimiento Sientan como la espalda Se hace más flexible Y aflojamos Vamos a llevar Glúteos Hacia los talones Apoyamos Apoyamos las manos En el suelo Yo me voy a correr Un poquito para adelante Que de fuera De la mata Apoyamos las manos En el suelo Acomodamos la postura Y levantamos La cadera Mantenemos Mantenemos Mirada Hacia arriba Aflojamos Volvemos A posición 4 Acuérdense Acuérdense De alinear Brazos y piernas Y llevamos Pierna izquierda Entre manos Inhalando Elevamos los brazos Alineamos Alineamos Las caderas Bajamos Levemente Caderas hacia el suelo Alejamos Hombros De las orejas Y mantenemos Los que quieran Pueden levantar La rodilla Que está en el suelo Y mantenemos Aflojamos Vamos a Estirar La pierna De adelante Y mantenemos La pierna Aflojamos Llevamos Glúteos A los calones Apoyamos Manos En el suelo Abrimos Un poquito Las rodillas Y levantamos Cadera Hacia arriba Aflojamos Aflojamos Volvemos A posición Cuatro Llevamos Pierna Derecha Entre manos Dejamos La mano izquierda Apoyada En el suelo Inhalando Elevamos Llevamos Plazo Derecho Giramos La cabeza Hacia arriba Mirada Hacia arriba La cadera La cadera Con control Baja Un poquito Y mantenemos Apoyamos Apoyamos Manos En el suelo Llevamos Esa pierna Hacia atrás Nos sentamos En los calones Entrecruzamos Los dedos Por atrás De la espalda Abrimos Pecho Subimos Los brazos Empujando Hacia arriba Y mantenemos Descubrimos Volvemos A posición Cuatro Llevamos Pierna Izquierda Entre manos Descubrimos 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 Dejamos La mano Derecha Apoyada En el suelo Inhalando Llevamos Brazo Izquierdo Hacia arriba Mirada Hacia arriba Y mantenemos Cadera Bajamos Con control Muy bien Nos vamos A sentar Inhalando Llevamos Los brazos Hacia arriba Agarramos Las manos Y empujamos Los brazos Hacia arriba Alejamos Los hombros De las orejas Y de a poquito Nos vamos A ir Inclinando Hacia adelante Al mismo tiempo Llevamos Glúteos Hacia atrás Para sentarnos En los Sistiones Llegamos Hasta donde Llegamos Sin juzgar Tampoco Tampoco Lastimamos Al cuerpo Aflojamos 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 La cabeza Aflojamos El cuello Y elevamos Y elevamos La mirada Enderezamos La espalda Y volvemos Aflojar Haciéndonos Una Bolita Y elevamos La mirada Sacamos Pecho Inhalamos Y exhalamos Volvemos A encorbar La espalda Inhalamos Abrimos Pecho Y aflojamos Vamos a Apoyar Las manos En el suelo Apoyamos Los pies Y llevamos La cola Hacia adelante Los codos No se abren Los codos Están mirando Hacia atrás Y de a poquito Vamos a bajar Es muy probable Que tengan Que ajustar La postura Si Vayan Tanteando Donde se sienten Cómodos Y de a poquito Sin que se abran Los codos Vamos a bajar El pecho Y sientan Como se abre Más El pecho Disfruten De esta postura De esta postura Es una de mis favoritas De esta postura Aprojamos Vamos a Acostarnos Dejamos caer Los dedos De los pies Hacia los costados Las palmas Mirando Hacia arriba Inhalamos Y al exhalar Dejamos caer El cuerpo Sintiendo Todos los apoyos Que tiene Con el piso Sentimos Sentimos El peso Del cuerpo Sentimos Como con cada Respiración Nos vamos Aflojando Y relajando Más aún Y vamos a Permanecer Por unos instantes En esta postura Para poder Absorber Todos los beneficios De nuestra Práctica Lo que hicimos Fue justo Necesario Suficiente Relajamos Los párpados La mandíbula El rostro La cabeza El cuello Brazos Pecho Estómago Cabeza Cadera Relajamos Las piernas Los pies Sentimos Todo el cuerpo Y relajamos Todo el cuerpo Ahora Despacito Nos vamos Nos vamos A poner De costado Seguimos Con los ojos Cerrados Y cuando Estén listos Listas Se pueden Sentar No Abran Los ojos Ajustamos Ajustamos La postura Llevamos Las manos Juntas Adelante Del pecho Vamos a agradecernos A nosotros mismos Haber tomado Estos minutos Vamos a agradecer La vida El amor Que nos rodea La salud Abrimos los ojos Gracias Gracias a ustedes Gracias por Practicar Conmigo Espero que se sientan Bien Que me comenten Cómo les fue con la práctica Que si les gustó el video Me pongan Un me gusta Espero sus comentarios Suscríbanse Para más rutinas Como estas Yo les mando un beso Gigante Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.